Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi, de mi, de mi, de mi, de mi, de mi. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi, 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 de mi Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios como tú. Él siempre nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma a ese amor de mi salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú. Dios de amor, no hay otro Dios como tú. Dios de amor, no hay otro Dios como tú, no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor. Dios de amor. Gracias por ver el video